Vale, ya estoy grabando. Vente cerca, si puedes, vete acercándote y alejándote para que no tenga que estar con el zoom todo el rato. Vente cerca, si se sabe sentar y la quieres sentar para que se vea. ¿Eh? ¿Cómo se ha cogido un mal sitio? Da igual, ahí está bien, no estoy grabando desde arriba hasta que no se ve nada. Estoy pendiente de la trabajada. Mira aquí. Ay, mi niña. Mi niña. Es una cosa, es una cosa bonita. ¿Qué pasa? Bien. Vale. mal